Más aquí en las noticias de la mañana y arrancamos con Ruta 2023. Delfina Gómez, la candidata de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, sostuvo un encuentro ayer con simpatizantes en Naucalpan. Allí arrancó formalmente ya su campaña hacia el 4 de junio, que son las elecciones en el Estado de México. Aseguró que la jornada electoral de este 2023 será histórica, pues se marcará un antes y un después en el Estado de México. La entidad, pues con más votos, con más distritos electorales del país. Estas fueron las palabras de Delfina Gómez. Por eso la hora del cambio llegó. Ganará la voluntad de millones que buscan el cambio en el Estado de México. Esta campaña y el triunfo del próximo 4 de junio serán una reivindicación de justicia y un homenaje a un pueblo que nunca renunció a su dignidad. Este será el año de la dignidad mexiquense. Por su parte, Alejandra del Moral presentó su primera propuesta de campaña, el nuevo salario familiar, mismo que a decir de la candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, ayudará a mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Presento el nuevo salario familiar. Ya no solamente va a ser rosa, ahora va a ser para toda la familia. Hombres, jóvenes, adultos mayores, niños y más mujeres. Y vamos a Coahuila, donde Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura del Estado, presentó su agenda para mejorar la calidad de vida, la cual, dijo, se compone de 10 ejes, entre los que destacan la seguridad, la iniciativa privada y la salud popular. A decir de Jiménez, este proyecto es resultado de las necesidades que le han externado los coahuilenses. Mientras tanto, el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, reiteró que el principal eje de su proyecto es erradicar la corrupción en Coahuila, por lo que propuso la creación de una nueva política estatal, además de una nueva constitución. Así arrancó también el fin de semana este candidato, ex subsecretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno federal. Y quien también comenzó campaña fue Armando Guadiana, el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Y justamente vamos a hablar de la propuesta, cómo arrancó esta contienda electoral. Saludo con mucho gusto, Armando Guadiana. ¿Cómo le va, candidato? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. A tus órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Mario Maldonado, aquí en Heraldo Televisión. Mario Maldonado del Heraldo TV. Gracias, candidato. A ver, cuéntenos cómo arrancó el fin de semana esta campaña, ya formalmente hacia la elección de junio. Bueno, pues nosotros arrancamos en el minuto uno, el domingo dos, en la región lagunera, en Torreón, en la Perla Lagunera, y anunciamos un primer compromiso. No son promesas vanas como lo hacen la mayor parte de todos los políticos, como les digo, tradicionales y que no cumplen, ¿verdad? Si se está yendo un eco, déjame, 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 ahí estamos. Se escucha mejor, ¿verdad? Ahí lo escuchamos bien, de candidato. Adelante. Entonces, pues te decía que nosotros arrancamos un compromiso firme, un compromiso firme con la juventud, con los universitarios. Todos los universitarios y estudiantes de los tecnológicos públicos tendrán una beca. Algunos ya tienen, pero es un 10% aproximado. Pero ahora todos, todos tendrán. Pero no es una oferta en el aire ni alguna ocurrencia. Hicimos un análisis concienzudo, financiero, técnico, del presupuesto del Estado y con los ahorros en diferentes rubros que los tenemos bien analizados. Pues vamos a ahorrar así de a primera mano más de 2 mil millones, de los cuales como 1.700 irán a traducirse en becas para todas y todos. Son becas de más de 2 mil y hasta 2 mil 500 pesos que les llegarán directamente a cada estudiante. ¿Cómo arrancan en las encuestas? Según sus encuestas de salida de este inicio de campañas, ¿en qué lugar están, Armando Guadiana? Bueno, nosotros tenemos dos encuestas. Unas las tenemos en empate técnico con el PRI, porque aquí la lucha es con el PRI al que vamos a sacar del Estado. Y en otra estamos cinco puntos abajo. O sea, vamos, pero vamos hacia arriba. Ellos ya están topados y ellos no van a sacar más que los votos de la estructura tradicional que alimentan, ya han alimentado a través de los años, pues toda la vida con el dinero público nuestro. ¿Qué nos dice de Ricardo Mejía, también, pues quien estuvo en el gabinete del presidente López Obrador como subsecretario de Seguridad y ahora está banderado por el PT y se dice que no solo es competencia del PRI, sino también de Morena, allá en Coahuila? Pues no, mira, él no es competencia del PRI. ¿Qué podemos hablar de un traidor suelo que no respeta la palabra ni lo que firma ante los demás? Y además, pues como yo al menos le entiendo a los números, soy maestro en ciencias, pues no, quiso respetar las tres encuestas que hizo el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a fuerza y caprichosamente, pues no va a llegar a ser. Nomás le está haciendo el favor al PRI, desgraciadamente, y esa es la realidad de este señor. Estuvo arropado allí en este evento de inicio de campaña en Torreón con Pedro Aces, con otros líderes sindicales. Cuéntenos ahí del respaldo que tienen y también de cómo se está financiando la campaña. Hay recursos además de los de Morena, del financiamiento normal. Cuéntenos. No, pues nosotros, nosotros tenemos poquito dinero, algo que le meto yo a un servidor y realmente pues tenemos que ajustarnos a lo que señala el Instituto Nacional Electoral y pues señala poco y a eso nos vamos a ajustar. Pero pues yo le agradezco a nuestro líder nacional sindical y amigo el senador Pedro Aces que haya estado con nosotros y aparte pues hizo un llamado fuerte y decirles que el PRIAN pues ya se va, ya es una pena porque no hay mal que dure 100 años ni pueblo coahuilense que los aguante. Junto con el Estado de México, Coahuila pues es una entidad que no han tenido alternancia, vamos a decirlo así, que el PRI, pues ha sido el gobierno desde hace mucho tiempo, además de estas propuestas enfocadas a los jóvenes, ya nos decían las becas, a los universitarios y demás, en otros rubros, ¿qué está proponiendo como proyecto de gobierno? Vamos a hacer anuncios primordiales, el segundo de compromiso va a ser en el tema de salud y en estos días vamos a hacerlo después del compromiso este para más de 70 mil jóvenes, hombres y mujeres que ya no van a batallar en sus familias para que obtengan una carrera universitaria que tengan, que quieran hacer. Ok. Vamos a hacerlo en estos días, a más tardar el miércoles haremos el anuncio sobre el compromiso en el tema de salud que va a ser muy importante para todos los coahuilenses. En este acto de inicio de campaña, Armando Guadiana, candidato de Morena, de la coalición que cabeza Morena, también habló de la deuda que tiene Coahuila, la deuda financiera, ¿ya tienen un plan para reestructurarlo, para bajar? ¿Cuál es el compromiso si llegan al gobierno con respecto a la deuda? Sí, ahí tenemos la llave muy firme para bajar precisamente parte, no solamente pagar menos intereses, sino también algunas quitas que ya veremos de qué manera lo vamos a hacer porque yo tengo copias de todos los contratos de crédito certificado por notario del exceso de deuda que tenemos en el Estado de más de 40 mil millones de pesos. Entonces, ahorita se pagan más de 4 mil millones de intereses. Ya el PRIAN se va, ya les tenemos preparados los camiones con la mudanza para irse por el basurero de la historia y el basurero de la antidemocracia. Pues vamos a estar pendientes y en contacto, si nos permite, candidato, y aprovechando el viaje nada más usted porque está en el sector minero y de carbón y demás, ¿qué le parece esta iniciativa que envió el presidente López Obrador para reducir el daño de las concesiones y solo poder prorrogarlas una sola vez? Bueno, yo creo que hay un análisis más concienzudo que le va a corresponder a la Cámara de Diputados primero y luego a la Cámara de Senadores y pues yo pienso que en las... Pues sí, las concesiones, algunas gentes han abusado de ello y han creado latifundios excesivos en la forma en que se han manejado... ...de una mina. Ya, bueno, pues estamos en contacto. Le agradezco estos minutos para el helado de Televisión, candidato Armando Guadiana. Gracias y buenos días. Muy amable, señor Maldonado, y felicidades y buen día. Gracias, igualmente para usted.